El amor, el amor, el beat Yo tengo rimas en el club, siempre suenan más táctica Te pego con push line y rimas técnicas no sarcásticas Yo tranquilo, vení con el sombrero No te pongas la gorra que tu rosa la dejo en tu lápida Tranquilo, sabes mi rap que suena Quieres rimarlo contra mi y yo te demuestro como se hace escuela Este tonto se hace el short drop, pero es un gil Y me va a decir que me pagan todo mami y papi Pero eso es cuento viejo, yo siempre acelero Estoy en el progreso, yo soy pro en exceso El tonto este quiere hacerlo tranca Pero el plebe son flaco desde franca No puede contra el gordo, la concha de tu hermana ¡CAMBIO! ¡Bot! 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 ¡Cantina escritura! La concha de mi hermana, bueno que se yo Pobre de la concha de la tuya Que tuvo que ser hermano de alguien como vos Yo no sé que quiso hacer, que quiso venir a ofender al maxi Pero el maxi otra vez se plantó Es como mi alter ego, haciendo un juego Desde antes es que desplego Todo este rito verbal que puedes ver Como un jugla se encanta de jugar Con todas las palabras y hacerte notar que soy constante No como vos que sos constante De la pura realidad que te compraste No como yo que soy viviente De este malviviente mundo Que me hace ser cada vez menos importante ¡Bot! 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 ¡ Como hacer contra este infante sin criterio Pero según tu manera de mirar Es que por eso crees que el cielo es tu límite Y sabes que lo podes alcanzar Pero también lo podes usar de base para poder saltar Sobre otro universo terrenal Donde no exista en Chile como go en el rap Así que yo me voy a escapar Voy a armar una escalera, clap tras clap Bombo tras bombo y ventana tras ventana A ver si esta muerte la que me espera O en realidad es mi vida más temprana Cambio Ey yo, mi rima entra en el club, sos más insana Ventana tras ventana voy partiendo todas las almas Sabes que lo que pasa meto trabajo No trabajo para no robar la otra La excusa perfecta para ser un vago Así que no me jodas, sabes que la fallaste No compres la realidad vos quisiste vivir una y la erraste Así que no podes rimar porque conmigo la playa Erraste la realidad pelotudo y ahora mirate donde esta Así que tranquilo porque sos un fracasado Me vas a decir, no le robo otro porque yo represento la banda del canasto Pero no podes hacerlo porque yo te complico Porque para mi vale muchísimo más leer un libro que tomarse un vino Tiempo Replica, 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 uno, tres, dos, uno Hay una réplica, tres réplicas son prioridad Aplausos Ahora entro tranquilo con un level más bajo Porque lo tuyo me parece escaso Lo de lo cristo lo dejé atrás Porque sé que en el 4x4 te puedo descansar Me podes descansar pero yo pedazo de al acabar Vas a acabar contra mi Te voy a mandar a dormir con terminar este free No voy a manguear por ser vago, solo hago plata para mi Me dice que el va al acabar Pero mi estilo es alcalino y te grita a la hook a capar Y yo tranquilo que mi estilo te va a matar Va a masacrar a la hook a bar y en tu cara se va a acabar Bueno, entonces encontraste un recurso bueno para enfrentarte todo mi veneno Entonces el curso sigue pleno, menos el tuyo porque va directo hacia el Tolueno Vos encontraste el recurso de creerte real siendo un falso entero No podes rimarlo contra mi si rimo en serio Y tu gran problema es creerte superior pero estando abajo del terreno Si, para mirar las flores crecer desde abajo Porque escucharse de tu gente me importa un recarajo No me siento superior, es que tu complejo de inseguridad y de inseguridad te da trabajo ¡Quieto! Bueno, el jurado empieza su voto Público conmigo de la cuenta es ¡Tres, dos, uno! ¡Pasa Chavito! ¡Aplausos!